Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a aprender cómo alinear de manera correcta nuestros dispositivos OSI. Esta configuración aplica tanto para el OSI 90 o el OSI 10. Cualquiera de los dos modelos recuerden que requiere de un receptor como el que observamos en este caso. Este tipo de receptores puede ser de batería o puede ser de alimentación con fuente de 24 volts. Ustedes deciden, en este caso vamos a ocupar un emisor con batería. Para que ustedes puedan realizar su alineación se les recomienda que utilicen el kit de alineación. El kit de alineación cuenta con los siguientes elementos. Uno, un apuntador láser con el que ustedes pueden ajustar sus dispositivos OSI y su emisor. Una mica de prueba con la que ustedes pueden probar el sistema una vez que esté montado. Solamente basta que pongan la mica sobre el receptor y se les va a generar una alarma. Un cable con el cual ustedes van a poder configurar su dispositivo mediante software y material reflejante. En este caso el material reflejante les va a ayudar para que ustedes, en el caso de que no puedan ver el hacer a grandes distancias, bueno, con este material, ahora sí sea visible ese espectro de luz. Bueno, vamos a ver cómo es la alineación. Vamos a dirigirnos primero a nuestro emisor y vamos a colocar nuestra, nuestra, nuestra llave láser. Vamos a ajustar el láser de manera que, de manera que apunte hacia el OSI 90 o el OSI 10. En este caso, no sé si se alcanza apreciar. Ahí está. En este caso, sí puedo apreciar el láser, pero si no, tendría que usar el material reflejante. En este caso, ya que está ajustado, de este lado del emisor que estoy ajustando, basta, basta con que gire mi perilla. Una vez ajustado, conectamos la energía de nuestro emisor. Y debe de parpadear una luz ultravioleta. En ese momento, el emisor ya está generando las señales. Posteriormente, posteriormente, vamos a ver cuál es la configuración que debe de tener el receptor. Y para ello, bueno, aquí vamos a tener los siguientes módulos. En donde dice, com y en ese, van a encontrar una leyenda que dice Fault. Este es un relevador que trae para, en caso de que exista alguna obstrucción o algún, o algún, o alguna obstrucción del rayo que, de tanto infrarrojo como ultravioleta, ustedes van a poder generar un, una señal de fallo. En el caso de que exista una diferencia de estas dos señales de ultravioleta e infrarrojo, significaría que existiría una señal de incendio. Y para ello, bueno, tenemos otro relevador de alarma. Tenemos también la entrada de reseteo en el caso de que ustedes seleccionen que su dispositivo quede lachado. Ahorita vamos a ver esa configuración con los Diff Switch. Después, su alimentación. Y bueno, básicamente sería eso. Ustedes van a tener que configurar los Diff Switch de la siguiente manera. Por ejemplo, en los Diff Switches 1 y 2, nosotros vamos a poder configurar el umbral de detección. O, traduciéndolo de otra manera, lo que es la sensibilidad. Por ejemplo, la configuración con el Diff 1 arriba y el 2 en la posición 0, indicaría un umbral de detección bastante bajo, o sea, una sensibilidad totalmente alta. Entonces, tendrían que configurarlo de acuerdo a como ustedes consideren necesario, pero la recomendación sería probarlo primero con una sensibilidad media. Después, vamos a tener la combinación de Diff Switches 3, 4 y 5. Esta configuración es importante porque ustedes deben especificar el número de emisores que va a existir en su sistema. Si es un sistema OC10, pues solamente tienen que configurar un emisor. Si es un sistema OC90, recuerden que ustedes pueden configurar una recepción de información de hasta 7 emisores. Después viene el Diff número 6, el cual les va a servir para que en el caso de que llegue a existir una alarma, bueno, el sistema se quede enclavado. A pesar de que se restablezca la condición de alarma, este dispositivo va a seguir alarmado. Y cuando ustedes seleccionan la opción que no se quede enclavado o de no latching, significa que si se quita la condición de alarma, también el dispositivo automáticamente deja de reflejar esa señal de alarma. Entonces, ya queda la descripción de ustedes, elegir cualquiera de estas dos opciones. El Diff número 7, les va a servir para habilitar una tolerancia a presencia de polvo. El Diff número 8, 9 y 10 no tienen ningún uso establecido. Esa sería la configuración que ustedes tendrían que realizar con los Diff switch. Después de que ustedes configuran su Diff switch, es necesario que ajusten el receptor apuntando directamente hacia el transmisor. En este caso, se puede observar que estoy usando el láser y está apuntando directamente hacia el emisor. Igual que como lo ajusté, inserto el láser y giro hacia la derecha. Basta con un ajuste no tan fuerte, un ajuste ligero y con eso es suficiente para que quede fijo. Una vez que ustedes hacen ese ajuste, pueden proceder a energizar su dispositivo OC. Vamos a energizarlo y vamos a ver qué es lo que sucede. Una vez que están alineados los dos y energizo el equipo, bueno, lo siguiente que va a suceder es un periodo de aprendizaje. Un periodo de aprendizaje en donde ustedes van a poder observar que se enciende un LED naranja. Ese periodo de aprendizaje, ahí tenemos el LED naranja, ese periodo de aprendizaje consta de algunos minutos. Vamos a esperar a que estos eventos transcurran y una vez, una vez que termine el periodo de aprendizaje, vamos a poder observar una luz verde. Vamos a esperar. Ok, en este caso se observó que el LED cambió a color verde. En ese momento su dispositivo OSIT estaría perfectamente alineado y funcionando de manera correcta. Podemos utilizar nuestra mica, por ejemplo, para generar una alarma o bien podemos generar una obstrucción. En este caso vamos a generar una obstrucción. Vamos a generar una obstrucción y vamos a ver cómo se activa el relevador de fallo. La obstrucción debe ser prolongada. La obstrucción debe ser prolongada para que se genere el fallo. En este caso vamos subiendo el lente de esta manera. Ahí está. Se ha activado nuestro LED de fallo. Como ustedes pueden ver es un dispositivo que nos va a servir para identificar las falsas alarmas. Como podemos observar, ya el dispositivo después de que se restableció el fallo regresa a su operación normal. Por ejemplo, en este caso vamos a probar qué sucede cuando nosotros simulemos una activación por fuego utilizando la mica que trae el kit de instalación. Igual que con el obstáculo tiene que ser una... Ahí observamos... Nuestro LED rojo que indica una alarma. En este caso tiene que ser una exposición prolongada de la mica para que se genere este tipo de alarmas. Una vez que esto sucede, bueno, ustedes van a encontrar aquí los bornes que dicen Reset. En estos bornes ustedes tienen que aplicar un voltaje de 24 volts para que se restablezca. Así es que lo configuraron como un dispositivo Reset. Después de que yo genero estos 24 volts, o de que le llegan estos 24 volts, el dispositivo vuelve a operar de manera normal. Se desenclara el en este caso, eso sería todo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!